Hola chicos, bienvenidos a la clase de la semana, vamos a comenzar. Today is Monday, February 8, 2021. And today we are going to talk about my hobbies. Esta es la actividad número 2 de febrero. Hobbies. Hobbies. Hobbies son todas aquellas actividades que nosotros hacemos cuando tenemos tiempo libre. Esos son los hobbies chicos, ok. Vamos a ver cuáles son algunos de los hobbies que nosotros podemos realizar en nuestro tiempo libre. Ride a bike. Ride a bike. Andar en bicicleta. Painting. Painting. Pintar. Watch TV. Watch TV. Ver la televisión. Draw. Draw. Dibujar. Listen to music. Listen to music. Escuchar música. Play video games. Play video games. Jugar videojuegos. Ahora. Cuando nosotros nos preguntan, Do you like? ¿Te gusta? Do you like drawing? Por ejemplo, draw. ¿Te gusta dibujar? Yes, I do. Yes, I do. Significa que you like it. Que te gusta. Yes, I do. No, I don't. No, I don't. No me gusta. No me gusta. Do you like playing soccer? Do you like playing soccer? ¿Te gusta jugar soccer? Yes, I do. Yes, I do. Sí me gusta. No, I don't. No, I don't. No me gusta. Vamos a las actividades. What do you like doing? ¿Qué te gusta realizar? ¿Qué te gusta hacer? Tenemos a dos niños y dice, Do you like skating? ¿Te gusta patinar? Yes, I do. Dice la niña. Yes, I do. Me gusta. No, I don't. No me gusta. Instructions. Instrucciones. Draw your favorite hobby. Then complete the sentence. Dibuja tu hobby favorito y después contesta la oración. Vas a dibujar qué es lo que más te gusta hacer y vas a escribir I like y la actividad que te gusta hacer. Ok, chicos. Vamos a las actividades. My favorite hobby. Dice, Etiqueta los hobbies con las palabras del recuadro. Del recuadro azul que tenemos acá arriba, vamos a tomar las palabras para acomodarlas en el dibujo que corresponde. Ok, de cada uno. Luego dice, Instructions. Decide si te gustan las siguientes actividades y colorear las siguientes actividades y colorear el cuadro según tu respuesta. Aquí les están preguntando. La entrega de la actividad número 2 del mes de febrero será el jueves 11 de febrero. Recuerde poner el nombre y el primer apellido. Y si no pueden imprimir el cuadernillo, lo pueden realizar en su cuaderno, chicos. Goodbye.